Pues yo creo que se está expresando la inconformidad de los jóvenes por la estrategia, la maniobra de querer imponer a Peña Nieto a través de los medios de comunicación, no de todos desde luego, pero sí a través de la televisión, porque lo han venido proyectando, es cosa de que ustedes hagan un análisis periodístico de cinco años a la fecha en sus medios, por ejemplo en la prensa escrita, revisen las columnas de los analistas, de ahí se van a encontrar con la realidad, cuántas menciones a favor de Peña, cuántas en contra, es muy sencillo. Entonces, ante ese intento de imponer a Peña con la publicidad, con lo mediático, con el control de los medios, pues los jóvenes se están rebelando. Yo siempre he sostenido que estas protestas deben darse de manera pacífica, así lo han hecho, en la mayoría de los casos, y tienen que pensar en que sigan siendo estas protestas creativas para que no vayan a revertir con los medios, no vayan con la manipulación ahora a mostrarlos como violentos, porque así se las gastan en la televisión, intolerantes, violentos, y los jóvenes han demostrado que están actuando de manera inteligente y creativa. nada más es cosa de que estén pendientes porque son capaces en los medios, mejor dicho los que mandan en los medios, de empezar a hablar de que pobre Peña es injustamente tratado. después de que quieren dar gato por liebre y que está de por medio del país y todo el sufrimiento de la gente, ahora va a resultar de que pobre candidato, que lo están molestando, que lo están hostigando. Entonces, nada más que los jóvenes estén pendientes de eso. Yo no doy ningún consejo porque ellos están actuando de manera muy responsable, pero conozco bien a los voceros del régimen y de lo que son capaces a través de la manipulación de los medios. ¿No se corre el riesgo de que se desborde los distintos protestos? No, no, y además no es esa la intención de los jóvenes, se los aseguro. Ellos están actuando de manera responsable. No hablo por ellos, siempre he dicho que deben de respetarse sus decisiones, que nadie tiene por qué intentar manipular ese movimiento que es tan limpio, tan fresco y que son libres y son independientes. Yo lo estoy viendo a los que conozco muy bien, los camajanes, y no está de más dar una opinión, porque al rato, si no es que ya, no he visto los periódicos, empiezan con una campaña de intolerantes, revoltosos, violentos, ¿no?, y ya mostrando imágenes, ¿no?, de protestas. Conozco bien lo que hacen, son muy obvios los machuchones.